Si insistes en saber lo que es saudade Entenderás antes que nada conocer Saber lo que es querer, lo que es ternura Tener por bien un gran amor, vivir Recién comprenderás lo que es saudade Después que hayas perdido aquel amor Saudade, soledad, melancolía Es el día de recordar sufrir Recién comprenderás lo que es saudade Después que hayas perdido aquel amor Saudade, soledad, melancolía Es lejanía, es recordar sufrir